Querido Santo, por poder estar en esta noche, en este lugar, y gracias al Señor también, hermano Pedro, que ya hace años estamos trabajando juntos en el Ministerio de Mercelario, y casi no vine, pero Dios abrió nuevamente la puerta para poder estar en esta noche y poder compartir la palabra con el Señor. Yo sé que Dios va a estar hablando en gran manera de tu vida, porque cuando Dios prepara las cosas, es porque Dios tiene algo, y algo sobrenatural para nosotros. Y yo creo, ¿cuánto creo que Dios va a estar hablando en nuestra vida? Hoy a Dios, yo soy el hermano Pastor Gamal, del Ministerio de Villano, del Ministerio Evangelico Técnico, San Centro Antiguo. Estamos trabajando ahí con el Pastor Presidente, el Pastor Isidro, Luis Isidro Venegas. Estamos en la ciudad de San Antonio, la doce al Señor, mi esposa se llama Linfa, dice Cabe Martínez, es de vida de la iglesia, toca, teclado, canta para el Señor. Y hoy en esta noche me acompaña mi hijo, Miriam, que se ve amada, que es tecladita y canta para el Señor. Alabado sea así con un hijo que se llama Saría Bucillero, tiene tres años a todos los que no me conocen. Alabado sea el Señor. Y estamos trabajando en el Ministerio Carcelario hace una hora y media acá. Estuve llegando de San Juan Misiones. Tengo un famellón de 150 almas que estoy pastoreando ahí en San Juan Misiones, la cárcel regional de San Juan Misiones. Alabado sea el Señor. Esto le estoy hablando antes de dar la palabra para que usted pueda ayudar en cuenta nada más, para que pueda hablar por mi vida, por mi ministerio, por mi familia, para que yo pueda seguir usando mi vida para poder rescatar almas para Cristo. Porque la iglesia de Jesucristo y la visión de la iglesia tiene que ser siempre rescatar almas para Cristo. Alabado sea el Señor. No tiene que ser otra cosa más que rescatar almas que se están perdiendo allá afuera. Es porque Dios me llamó porque confió en ti. Alabado sea el Señor Dios nunca se equivocan. Dios me llamó porque Dios sabía que tú tenías algo dentro de tu vida que va a seguir para Él, para que puedan descartar aquel monazgo, aquel monazgo, aquellos que están pasando momentos difíciles allá afuera. Es porque Él confió en ti y te llamó y te llamó en este lugar para prepararte. Y en esta noche Dios te va a dar para que tú en vida que Él te llamó, no te llamó por la equivocación. Alabado sea el Señor. Él lo llamó porque confió en nosotros. ¿Cuántas veces fallamos? ¿Cuántos fracasos tenemos? Pero aún en el Señor confía en nosotros, al amado sea el Señor. Y vamos a ponernos de pie. Yo quiero ver la palabra del Señor y quiero compartir en esta noche. Esta palabra que Dios puesto en mi corazón, compartir contigo. Yo vengo a atraerte lo que Dios puesto en mi corazón cuando estaba viviendo en el colectivo. El hermano me dijo, entonces yo le dije, Señor, tú eres el que gobierna mi vida y dame una palabra para mis hermanas y hermanas que estarán esperando en este lugar. Yo no le conozco a nadie más que al hermano, su esposa, al hermano que está en la portería y que otra vez también estuvo en la cárcel con nosotros. Alabado sea el Señor. Todos somos hermanos en Cristo Jesús. Alabado sea el Señor. Pero todos tenemos nuestras dificultades, nuestros problemas. Pero el que conoce todo está en este lugar, ¿cuándo lo crees? El Espíritu Santo de Dios está primero acá en este lugar. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 7. Libro, Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 7. Y vamos a compartir en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en esta noche esta palabra. Y dice así, Pero tenemos este tesoro en un mazo de rato para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Que estamos atribuados en todo, cuando no anunciamos. En apuro, cuando no desesperado. Perseguido, pero no desesperado. Derribado, pero no destruido. Alabado sea la razón de tu mano en esta noche. Y ahora conmigo presenta esta palabra de Dios. Señor, háblame. Dile al Señor, Señor, yo quiero escuchar tu palabra. Yo quiero aprender esta palabra. Algo sobrenatural, algo nuevo que tú has caído en este lugar. Pídale al Señor, que Él dice en su palabra, pedir y se obarán. Así como tu fe Dios va a estar amando a tu vida en esta noche. Amandísimo Dios y eterno Padre celestial. Aquí estamos delante de tu presencia, Señor. Delante de este pueblo maravilloso en esta noche. Señor, que ha dejado todo para poder venir a engrandecer, a glorificarme, a la madre. Señor, cada uno venía cosas que hacer, pero han dejado eso para poder llegar a este lugar y para poder engrandecer tu nombre. Para darme tiempo a ti y para darme gloria y honra a ti, Señor amado. En esta noche me llamo yo y que tu palabra sea que pueda, Señor, obrar y a la vida y a la corazón en esta noche. Y esta palabra, que lo ha puesto en tu corazón, pueda ser la palabra, Señor, que pueda renovar, que pueda fortalecer, que pueda, Señor, levantar y que podamos, Señor, seguir adelante, Padre, en el nombre de tu hijo Jesucristo en esta noche. Presidente, presentamos a ti esta palabra y reprender todo el espíritu que me turba, Señor, y empieza a abrir la mente, empieza a abrirse en la mano de Dios. Para cada hermano empieza a abrir ese oído espiritual para que pueda oír, para que pueda escuchar, para que pueda entender y pueda comprender que tú eres Dios, Señor, en esta noche. Padre, gracias, en el nombre de Jesús de Nazaret. Danle, pues, para el Señor, pues, lo más fácil de les llamamos. En esta noche vamos a estar hablando, despierta el tesoro que está aquí. Alabado sea el Señor. Vamos a hablar de algo sobrenatural en esta noche. También usted ya ha leído miles de veces este texto bíblico, para que lees este texto es un texto muy conocido para mí. Pero nunca hay nada de lo sobrenatural para poder entender lo que tiene este texto de la palabra del Señor. Y en esta noche da algo, algo especial. Porque nosotros valemos mucho, usted vale mucho, usted no está por equivocación, usted no está por querer vivir solamente a millones de lugares. Usted no está porque, alabado sea el Señor, te has equivocado de lugar, no. Usted está porque Dios ha puesto algo sobrenatural dentro de tu vida, y por eso que está en este lugar, en esta noche. Alabado sea el Señor. Y saber que ese Dios poderoso, es un Dios que se prepara anticipadamente. Es un Dios que conoce al hombre, a la mujer, al niño, al joven, y conoce a cada uno de nosotros. Conoce nuestro despertar, nuestro levantar, nuestro apostar. Él conoce todo de nosotros. Pero en esta noche, Él quiere hablar contigo, y quiere hacer entender que Dios te llamó, porque Dios confió en ti. ¿Por qué Dios confió en ti? Porque nosotros, cuantos hombres Dios ha levantado en el antiguo tiempo, todo lo que Dios ha levantado, han brancasado. Si Dios, alabado sea el Señor, que no, que no tiene esa confianza en nosotros jamás, iba a poner algo dentro de nosotros. Porque en el principio de la creación del hombre, el hombre va a fracasar delante de Dios. Dios le ha levantado a Abraham, Abraham pecó, de los paizados, a Abraham, Dios le ha levantado tantos hombres, los dedos, los haciendotes, y todos fracasaron. Si Dios le ha levantado tantos fracasos, ningún predicador iba a estar hoy en este lugar predicando, ninguna hermana y hermana está acá sentado, escuchando la palabra del Señor. Pero por cuanto amor que tiene por nosotros, por cuanto a nosotros le ha fallado, Él nos ha llamado de vuelta, y ha preparado sobre la humanidad dentro de cada uno de nosotros. Alabado sea Jesús, dice la palabra del Señor en aquel tiempo, cuando José murió, empezó el faraón a poner el comisario sobre el pueblo de Israel. Cuando el pueblo de Israel empezó a multiplicarse, el faraón tenía miedo del pueblo de Israel, porque era un pueblo que adoraba al Dios Todopoderoso. Él sabía que ese pueblo que se levantaba era un pueblo tan poderoso, que tenía un Dios tan poderoso. Entonces el faraón empezó a preocuparse, y dijo el faraón llamando a las banderas en aquel tiempo, diciendo a ellas, cada niño que nace a usted lo van a matar. Pero alabado sea el Señor, que ellas no pudieron matar a los niños que nacían en medio de los judíos, ¿por qué? Porque alabado antes que ellas llegasen en la casa de los judíos ya nacían en las criaturas, y ellas no podían matarte. Cuando ya se multiplicaron mucho en aquel tiempo, entonces el faraón dijo, envió al ejército al pueblo judío para poder matarles todos los niños que había. Entonces, en aquel tiempo, Dios agarró a un niño, y ha puesto algo dentro de ese niño, ha puesto un tesoro sobrenatural dentro de ese niño. Cuando colocó su mamá en una canasta y tiró en el río de Dios, donde había paz, todos los niños que les podían devorar, pero cuando uno tiene algo sobrenatural dentro de su vida, no hay devoradores que les pueda comer, alabado sea el Señor. Ese niño empezó ahí, dice, por el río Nilo. Se fue y salió justo a la casa del faraón. Y quiero que pongan bien atención en esta noche. Cuando salió aquel niño, la hija del faraón lo tomó, y alabado sea el Señor, Dios le mató todos los niños que intentaban perderse niño, que Dios le llamó, que Dios lo eligió, y Dios lo ha puesto en esa canasta para que él pueda ir por el agua. Llegó en la misma casa del faraón. El faraón lo hizo crecer como su hijo, como la hija, el hijo de la hija del faraón. Cuando pasó el tiempo, creció el niño, ellos le impulsaron para que sea el faraón. Pero cuando llegó el tiempo de ese niño, los 40 años cuando llegó, este niño estaba preparado para ser faraón. Pero Dios no le mandó el río Nilo a él para que sea faraón, sino Dios le pidió el río Nilo para poder rescatar a su pueblo, que va a estar agonizando sin aquel tiempo en ese lugar. Mira que Dios siempre está delante de nosotros. Mira que Dios siempre trabaja delante de nosotros. Nosotros no sabemos lo que va a suceder mañana, Él sabe lo que va a suceder mañana. Pasado, futuro, presente, que por mí eres un Dios, sobre la humanidad, un Dios, al unipotente, un discípulo, que conoce todas las cosas, paso por paso de tu vida y de mi vida. Ese niño creció, que llegó a los 40 años, dice la palabra, y cuando llegó a los 40 años, él tenía la bala del faraón, pero como no lo decidió de él, y lo tiró la bala del faraón y empezó a correr hacia el desierto. Cuando fue preparado, los 40 años más, vino a presentarse al faraón, pidiendo a faraón, al pueblo de Israel, para que vayan a donar a Dios en el desierto. Imagínense, usted dijo, hermano y hermana, que esta noche, el faraón lo hizo crecer en su casa como el hijo de la hija de la hija de el faraón. Pero Dios tenía un propósito diferente. Dios tenía algo diferente con ese niño que llegó nadando sobre el triunfo. Cuando alcanzó la edad de 80 años, Moisés volvió y le dijo al faraón, faraón, el yo soy me envió a decirle que suelte a su pueblo para que le adoren el desierto. Así es Dios. Cuando menos tú piensas que Dios va a usar, ese es lo que Dios va a usar. Ya veo que está diciendo en el canoche, pero yo siempre vengo en esta iglesia y me siento allá en el fondo del medio, yo no sé hablar, no sé hacer nada, no puedo hacer nada, no tengo la capacidad de poder hacer algo. Pero déjame decirte que cuando Dios te llamó de allá, de la indicia, cuando Dios te llamó allá, cuando tú estabas en el pecado, en la mano del diablo de Satanás, Él te llamó porque Él sabía que había algo potencial dentro de ti. Y no era solamente algo potencial, sino que Dios te llamó y colocó algo poderoso dentro de ti. Y ese algo poderoso que está dentro de cada creyente, si se despierta, nosotros vamos a hacer algo y Guadalajara va a ser movida con las manos poderosas de Dios. ¡Ven, gloria a Dios! ¡Alabamos a Dios! Cuando Moisés siguió y miró la mano de la indicia y empezó a tomar su verdadero camino, Él lo vio delante del Maraón pidiendo del pueblo de Israel. Nunca, yo me imagino como predicador, nunca pasó por la mente del Maraón que el chico que ellos retiraron del agua iba a ser el que iba a venir a retirar a los escravos que ellos estaban usando en aquel tiempo para hacerle trabajo para el Maraón. Seguramente nunca pasó con su mente que ese tipo que ellos hicieron crecer con una enseñanza egipcia para que pueda crecer y ser el Maraón que ahora viene con una bala. alabamos al Señor también los discípulos al Maraón, Maraón suelta al pueblo de Israel para que vaya a la bala a su Dios. Tal vez usted está viendo miedo a una persona. Tal vez usted está diciendo para el hermano Pedro que el hermano Pedro no puede hacer nada. No hace nada. No puede hacer nada. No tiene estudios, no tiene capacidad. Pero déjame decir que el día el hermano Pedro defiende el tesoro que hay dentro de él el que está dentro de él va a hacer todo por él. Alabado sea al Señor. No es necesario que yo sea un teólogo que yo sea tan gozo. No, es necesario que yo defiende lo que está dentro de mí. Es el otro caso principal que yo defiende y que yo mismo diga qué puedo hacer yo para el Señor. Qué puedo hacer yo para ayudar a la iglesia. Qué puedo hacer yo para ayudar a ser hermana. Aquel que hermana es una hermana que Dios te levantó para ser intercesora en este ministerio. Y usted está diciendo pero yo no puedo hacer nada. No sé cantar, no sé bailar, no sé meditar. Y si me voy diciendo solamente, yo quiero decirte algo. Dios, si Dios te entrega el ministerio del intercesor, dobla tus rodillas y despierta lo que hay dentro de mí y la hambre a Dios. ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! 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 En tu oración en este ministerio para dar un parcero. ¡Gloria a Dios! A veces nosotros no vemos que no somos nadie. Pero siempre la gente como dice la palabra nosotros no somos nadie. Pero el que está dentro de ti el día que tú has recibido a Cristo en tu corazón dice la palabra que tú has recibido al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Que tiene poder, que tiene poseer sobre todas las cosas y todo lo que está sentado en este lugar es porque hay algo especial dentro de nosotros por eso venimos a adorar a aquel que vive y reina por los siglos. Pero muchas veces ese tesoro está dormido dentro de nosotros y nosotros mismos no nos damos cuenta que nosotros si despertamos podemos hacer algo para la gloria del Señor. El faraón nunca se terminó de ser niñito que le hicieron crecer que iba a ser el que iba a la vida enfrentar como siervo de Dios. Tal vez usted está sentado ahí ahora en este momento y mañana puede estar acá en el público predicando y después alguno que ahora va a decir ¿y por qué? Es porque ese hermano o esa hermana ha escuchado la voz de Dios y ha empezado a despertar lo que hay en él amado sea el Señor. porque dentro de la palabra del Señor es que el tesoro es algo sobrenatural es que el tesoro que Dios fue donde somos nosotros tan desobedientes muchas veces en muchas áreas de nuestra vida Dios volvió a confiar en nosotros y dijo que yo voy a poner dentro de ese vaso de bravo algo poderoso voy a colocar un tesoro dentro de ese vaso de bravo aunque todo lo que yo llamé está casado de igual yo voy a seguir confiando a aquel hombre y voy a poner dentro de él o dentro de ella mi hijo Jesús alamado sea el Señor pero muchas veces lo que nos pasa a nosotros es lo siguiente como le pasó a los discípulos cuando iba a cruzar el mar al otro lado se levantó se levanta la tempestad y ellos empezaron a hacer ¿por qué? porque ellos perdieron la fe y ellos olvidaron de lo que estaba dentro del alma ellos se les olvidaron que había algo algo sobre la trama de Dios empezaron a gritar empezaron a buscar a su manera a armar la ramera buscando la manera solucionada a su manera y cuantas veces nosotros sabiendo que Cristo está en nosotros sabiendo que hay algo sobre la verdad de nosotros buscaban nuestra manera nuestro método nuestro medio a solucionar los problemas y no decir yo despierto lo que hay dentro de mí dice su palabra pondrá tu mano y se sacará yo siempre digo hermano amado sea el Señor si cuando ese poderoso que está en ti se despierta usted algo poderoso y cuando usted despierta el corazón que está en ti se despierta algo algo sobre el lugar que solamente va a entender lo que es sobre la naturaleza porque si usted se levanta y otra un encuentro y se saca alabarosa el Señor así el otro increíble que está tratado va a creer que tú eres hijo o hija de Dios porque somos tan increíbles muchas veces y empezamos a levantar y decirle la hermana Dios no lo sabe la hermana Dios no lo sabe no que va a hacer hermano pero un día usted despierta lo que hay dentro de ti y ahora un maravillito y se levanta para decir pero el remedio le usó el hermano Pedro Dios es porque no hacía eso porque estaba viviendo dentro de él o de ella algo que podía ser un gran resposa por la sociedad y por la salva que se están perdiendo alabado será el Señor por eso Pablo le decía a los decoridos a usted Dios le ha colocado algo algo especial dentro de usted pero usted tiene que despertarse usted tiene que despertar lo que está dentro de usted usted tiene que tomar la decisión y decir bueno yo tengo que hacer algo yo hago un mil sangre porque vengo con la palabra que el paradívico estaba 38 años y cuando Jesús le dijo lo más tarde toma el muro y anda pero si el paradívico no creía y no se levantaba nunca iba a caminar y así también nosotros si yo tengo al Padre el mismo Espíritu Santo dentro de mí pero yo con esfuerzo a dar un paso de fe en el ministerio nunca se va a manifestar lo que está dentro de mí tal vez usted es una predicadora tal vez es una cantante tal vez es un músico tal vez es un que cuando hay un instrumento en la mitad ahora vamos a hacer el pecado pero nunca han intentado a dar unos pasos para poder ejercer tu ministerio y en esta tarde en esta noche el Señor te envió para decirte es tiempo de despertar el tesoro que está en ti Dios no se equivoca a llamar a alguien en su presencia Dios te llamó porque sabía Dios que usted iba a ser va a ser el instrumento útil en su presencia por eso Dios te llamó no piense que usted es menos que alguien no piense que usted es menos que el hermano que el pastor es menos que el hermanista no es más Jesús decía usted puede hacer mayor de cosas aún de lo que Dios había sido y esa promesa está sobre ti y sobre mí en esta noche si Jesús dijo que nosotros podemos hacer mayor de cosas que él que fue lo que hizo Jesús Jesús hizo grandes maravillos y labios pero dice a la iglesia que puede hacer mayor cosa de lo que yo hice alabado sea Jesús pero para eso debemos despertar el tesoro que está dentro de nosotros debemos despertar lo que hay dentro de nosotros alabado sea Jesús dice Pablo por esto pero nosotros pero tenemos este tesoro el vaso de barro para que la excelencia del poder sea Dios de nosotros él con tanta desobediencia con tantos pecados que nosotros hemos cometido delante de su presencia y seguimos cometiendo porque nos va a levantar uno y decirme yo no soy pecador porque todos somos pecadores pero solo que nosotros tenemos un intercesor una abogada cada vez que te caja podemos aburrir y decir Señor es pecado contra ti y él nos perdona por su misericordia él le decía Pablo usted tiene algo dentro de ustedes pero si usted no despierta lo que está dentro de ustedes entonces no se va a ver lo que está dentro de ustedes no sé si me explico si usted no pone su parte y no despierta el ministerio que usted tiene nadie va a ver lo que usted quiere pero si usted se anima hoy después de esta noche de predica y decir mañana yo voy a andar en la cantina yo voy a a visitar mi vecino yo voy a hacer algo por la sala que se está perdiendo entonces el hermano le va a ver haciendo la obra y ahí se va a ver que ciertamente tú tienes algo sobrenatural sobre dentro de ti dentro de ti a las manos sea el Señor Pablo le dijo usted tiene algo especial un mazo y yo yo siempre le digo hermano dice la palabra del Señor en Mateo capítulo 14 verso 44 que un hombre y él nunca encontró un tesoro y dice la Biblia que él se fue a vender todo lo que tenía yo no sé que tenía llevador me imagino que tenía casa de hino todo lo que dice la Biblia que tenía todo lo que tenía para poder comprar el terreno porque él sabía que había un tesoro en ese terreno entonces se fue a vender todo y iba a comprar ese terreno y cuando compró ese terreno dice la Biblia que él se puso tan contento tan sozo porque ha comprado el terreno donde había el tesoro y nosotros muchas veces no hemos adorado nosotros mismos y lo que nosotros tenemos es más que el tesoro nosotros tenemos a Jesús tenemos al Padre tenemos al Espíritu Santo los tres juntos son uno pero es poderoso nada ni nadie puede ser frente a este Dios que nosotros servimos alabado sea el tesoro como siendo y siendo a nuestro Dios poderoso en aquel tiempo como hice después de sacar al pueblo de Iván o al pueblo de Israel salieron se fueron al desierto y cuando pasaron unos días nada más se olvidaron de ese poderoso que la acompañaba de día con lunes de noche con coluna de fuego ellos empezaron a murmurar nuevamente y decir si no quedábamos de Cristo íbamos a tener algo de comer alabado y muchas veces nosotros así en vez de glorificar como aquel tiempo tres días hicieron fiesta cuando cruzó el reloj hicieron fiesta ahí avanzaba la presencia del Señor gozoso diciendo gracias Dios pero pasaron los tres días empezaron a murmurar de vuelta y muchas veces nosotros así un día dos días porque recibimos algo o vemos algo que Dios ha hecho en nuestra vida empezamos a saltar avanzar a glorificar pero pasando esos dos tres días olvidamos de aquel Dios blanco poderoso que tan tremendo que está contigo que está en ti alabado sea el Señor Pablo le dijo usted tiene algo un tesoro poderoso dentro de usted dice más Pablo en 2 Corintios 4 7 que estamos atribulados en todo más no angustiado muchas veces la atribulación viene sobre nuestra vida pero si nosotros despertamos lo que hay dentro de nosotros nunca vamos a atribularlo siempre cuando viene algo nosotros vamos a decirle no importa lo que venga la tempestad todo lo que venga yo tengo algo más poderoso que el problema yo tengo algo más poderoso que la necesidad yo tengo algo más poderoso dentro de mí que la enfermedad y levantará tus manos y glorificará a Dios en los problemas en la luz en la prueba en la necesidad y la enfermedad para levantar tus manos y decirle gracias Jesús por estar contigo yo sé que después de esta tempestad viene la victoria más adelante alabado sea la del Señor Pablo le dijo a ellos más no desesperado perseguido más no desamparado la iglesia de Jesucristo somos perseguidos ¿por qué? porque el diablo ya llega a su tiempo y ya está llegando el momento en que él tiene que ir a parar en un lugar que él está trabajando por la iglesia él no está trabajando por los que están afuera él está trabajando por los que están en la iglesia alabado para poder sacarlo allá afuera a sacar allá afuera él sabe que tiene ventaja cinto por uno por él porque él vino a llevar a la raza humana a sufrir con él eternamente y nosotros si despertamos lo que hay dentro de nosotros en vez del diablo llevar a la iglesia afuera a la persona las almas nosotros vamos a traer del diablo las almas que tiene amargado dado ofrecido alabado amargado y afuera nosotros vamos a traer pero para eso es necesario despertar el tesoro que está en ti es tiempo hermano vamos a lo último tiempo la última carrera de nuestra vida espiritual despertemos lo que hay dentro de nosotros él es poderoso para poder hacer algo por nosotros y recatar lo que se están perdiendo alabado sea el señor dice derribado pero no destruido cuando cuántas personas hay ahora ya hermano y acá ya viene la iglesia apenas así caminando me odio porque tengo que irme alabado sea el señor voy a irme porque si no me voy hermano me voy a decir que yo no me fui alabado sea Jesús es porque falta despertar lo que está en ti porque si se despierta lo que hay dentro de ti usted va a decir a la noche de la tarde vas a empezar a glorificar y vas a decir hoy es día de culto hoy yo tengo que ir alabar a mi Dios hoy yo tengo que ir alabar a mi Dios hoy yo tengo que ir a entregar mi carga a mi Dios hoy yo tengo que estar glorificando a mi Dios pero si ese tesoro está dentro de nosotros está durmiendo está durmiendo no queremos decir esa palabra si no venimos tambaleando al grupo y Dios quiere una persona una persona despierta en el Espíritu para venir a glorificar muchas veces venimos a mirar no sabemos ni qué hacer la iglesia es porque hay algo dentro de nosotros que está durmiendo y es tiempo de despertar y glorificar y ensantar a aquel que rige reina por los siglos de los siglos porque ya viene a buscar a una iglesia que sirve a Él en Espíritu y en verdad dice la palabra del Señor cuesta una historia donde menos nosotros la imaginamos ahí está el tesoro tal vez usted esta noche se siente y dice pero yo no puedo hacer nada quiero decirte algo todo lo que fueron llamados para ser alguien en la presencia de Dios dijeron los mismos el profeta Jeremías cuando Dios le llamó él salió y le dijo adiós pero yo nada más soy un niño que voy a hacer yo señor yo no sé ni hablar decía Moisés yo soy tan patatán agudo como no no sé hablar Gederón decía cuando el ángel descendió y le dijo es el balón valiente esforzado y valiente él le dijo no está equivocado porque yo soy el más pobre de toda esta región yo no voy a poder hacer nada para poder rescatar al pueblo de Israel de la mano de los amanecitas pero cuando Dios apuntó en ti es porque Dios sabe lo que está dentro de ti porque Dios me puso su ojo en ti es porque Dios sabe lo que hay la capacidad que usted tiene y con esa capacidad más aún él colocó un tesoro dentro de nosotros y si nosotros necesitamos hermano querido ese tesoro nosotros vamos a hacer ruido en cualambaré y alma aunque son curiosos va a llegar a escuchar la palabra de Dios y dice la palabra que por el oír y por el oír es que una persona se salva al lado sea el Señor pero si nosotros venimos en la iglesia apenas venimos en nuestra boca y apenas venificando a Dios al lado del Señor es que la sangre no va a escuchar que hay un pueblo que alaba a un Dios vivo no un Dios muerto hermano al lado sea el Señor eso es lo que el Padre decía al Padre usted tiene algo poderoso dentro de usted pero hace falta despertar para que sea alguien en esta planeta tierra Pablo hablando de los judíos usted tiene un tesoro y es el tesoro que nosotros tenemos en aquel tiempo Dios puso el tesoro en la vida de Moisés para rescatar al pueblo de Dios afligido que estaba en la mano del Salvador pero en este tiempo Dios colocó a Jesús en su corazón para que podamos rescatar la sangre y la vida que era en la mano del enemigo allá afuera pero si nosotros venimos a dormir a la iglesia a ortezar no vamos a poder rescatar a los que se están perdiendo allá afuera pero si nosotros venimos en la mediodía nosotros empezamos Señor yo hoy me voy a ir alabar entonces alabado sea el Señor ese gozo va a dormir acá y va a salir allá afuera y va a traer alma para Cristo alabado sea el Señor dice que había una señora que era tan millonaria por tener tanto dinero no le llevaban a los bancos porque tenía miedo de que los bancos le robaran y dice que esta señora tenía en tres dos empleadas y un caminero y empezaron esto con estas empleadas y el caminero a pensar en cómo robarle el tesoro de esta mujer cuando la mujer se dio cuenta que en dos tres estaban procurando de sacar el código de la que había puesto donde estaba el tesoro él dice lo siguiente dice que al otro día cuando ella misma le llamó a la empleada y le dijo acá sacame cinco dólares veinte dólares de la casa fuerte acá está el código y la mujer se fue y sacó y la mujer gozosa seguramente dijo ahora ya tengo el código voy a probar cuando llegó el día el cielo produjo algo entre el cubo de aquella mujer y cuando la mujer tomó se quedó dormida y cuando se quedó dormida se llamaron un alumno al caminero a la empleada y se fueron para cobrarle el tesoro a la señora pero se inocaron con una sorpresa cuando había un caja fuerte el caja fuerte estaba lleno de papel de números de diarios y sorprendido él preguntaba qué pasó si yo ayer vine a sacar dinero desde la caja fuerte y ahora hay un barrio qué pasó entonces la señora se despertó se despertó y le llamó a la policía y le dijo yo quiero mostrar a ustedes dónde tengo el tesoro que ustedes querían le llegó le metió en la pieza porque dormían anteana el patinero y le metió en la cama y le dijo saca esa camtera que está ahí adentro abajo sacó la camtera y habla y abrió y encontró lleno de dinero y le dijo a esta a esta mujer yo agarré el dinero porque sabía que usted iba a robar y puse en la boca de tu cama porque nunca tú tengas manejilada que iba a estar el dinero debajo de tu cama así de Dios a la persona ni como usted piensa que Dios va a usar va a usar en este lugar a usted es lo de Dios decirlo este vino ojo ni ayuno ni nunca Dios alguna vez viene en el culto a donde tú un metro te imaginas ahí está el tesoro que se va a visitar el faraón nunca pensó que él tenía en su casa lo que iba a tener a llevar a su sentado así trabaja la que se dio con nosotros el niño tal vez me está diciendo yo no puedo hacer nada pero Dios me llamó para hacer algo y yo en esta noche te alisco te alisco despierto el tiempo de despertar lo que hay dentro de nosotros si tú eres un predicador empieza a practicar si tú eres un cantante empieza a cantar si tú quieres tocar el instrumento de ahí sentado a ciento sentado a ciento nunca vas a tocar pásalo acá a la hora y pálpalo de este instrumento y yo voy a tocar en el nombre de Jesús yo voy a cantar o si no me siento allá en el mundo como voy a poder hacer nunca aleluya si usted le pierda el tesoro que está aquí usted va más que el oro y las fracas del mundo porque está en nosotros algo poderoso en lo nuestro que se llama Jesús que tiene el poder y que tiene el poder y que tiene el poder en esta noche dale fuerte palma al Señor el amado que sea nunca se iba a imaginar esta mujer que el tesoro estaba debajo de su cama quería sacarla de la cama fuerte pero la del dinero estaba debajo de su cama nunca el faraón se imaginó que él le daba de poner a Moisés que él le hacía estudiar que él lo preparaba que él iba a venir a llamar al pueblo así es Dios si usted ha pensado que no puede hacer nada yo quiero decir que en esta noche usted el Señor le llamó para poder hacer algo para el Señor alabado sea Jesús vamos a ponernos de pie en esta noche hoy es tu niña hoy es el día marcado para ti hoy el Señor me envió los teléfonos no le conozco a nadie yo os puedo decir con la palabra que yo predico a un Dios que nunca se equivoca y Dios le llamó a usted porque Dios sabe que usted tiene un ministerio y si usted no está haciendo nada todavía para Dios para retecar armas para Cristo la cueda yo te adhisto en esta noche que usted pueda pasar acá en este lugar no es delante de mí sino delante de aquel que tiene poder para poder despertar lo que está dentro de mí si tú quieres cantar dile Señor yo voy a pasar porque yo quiero cantar yo quiero que me dé la fuerza necesaria para poder animarme y hacer pasar a cantar tal vez tanto tiempo que usted está en el ministerio y no han podido todavía pasar haga un agradecimiento al Señor en esta noche es una oportunidad de decirle Señor despierta al persona que está en mí yo quiero pasar agradecer al Señor yo quiero dar una palabra abierta a mi hermana alabado y solamente si usted despierta usted no va a poder hacer alabado sea Jesús quien es el primero que quiere alcanzar nuestra bendición quien es el primer primera mujer el primer hombre que quiera pasar acá a tomar un compromiso con Dios a decirle Señor yo quiero respetar el tesoro que tú has puesto en mí y yo quiero trabajar por esta hora aunque retroceda cada proceso yo voy a traer bien alabado sea el Señor el Señor quiere ver hombre y mujer decidida el Señor quiere ver hombre y mujer que puedan respetar lo que hay dentro de él o de ella y decirle al diablo yo y mi casa serviremos a Jehová esa persona Dios necesita usted se conoce tal vez usted está en tu corazón de hacer algo por la obra pero nunca te has animado a hacer es porque falta despertar lo que está dentro de ti es porque falta que usted déle un toquecito a ese que está dentro de ti y decirle yo quiero hacerlo dame fuerza ayúdame yo quiero cantar yo quiero yo quiero hacer algo Señor Él te llamó porque tú es un instrumento escogido para Él Él no te llamó para venir a sentar nada más ahí en tu asiento ni venir a levantar nada más tu mano Él te llamó para algo más algo te llamó para algo sobrenatural y en esta noche usted puede decirle Señor déjeme aquí yo no entendía esto pero hoy tú me has hablado y me has hecho entender yo siempre decía que yo no sería para nada yo no podía hacer nada ni sé hablar ni conozco bien la Biblia ni no puedo entender yo quiero decirte en esta noche que yo fui una de las personas que ni sabía leer la Biblia ni sabía hablar ni sabía alabado hacer nada de la palabra de Dios pero un día le dije al Señor Señor yo quiero que tú me enseñes yo quiero que tú me enseñes a predicar yo quiero predicar tu palabra yo quiero hablar de tu palabra el Espíritu Santo me enseñó el Dios se despertó en mí y me levantó por un predicador alabado sea el Señor sin poder yo ni hablaba en castellano yo era en lo más profundo de la campaña donde se hablaba solamente en guaraní yo ni sabía hablar pero yo le dije Señor yo quiero predicar y yo voy a predicar y desperté el tesoro que está en mí y hace ya años que Dios me levantó como predicador y ya predicado ahora en miles de lugares hermanos llevando la palabra del Señor porque para eso Dios me llamó pero es necesario despertar lo que le demos de nosotros no olvidemos abrimos a nuestras hermanas y a nuestros hermanos todos tenemos lo mismo y yo quiero decir que algo siempre digo usted tiene un letrero delante de ti y ese letrero dice que es propiedad primaria si usted debe menos a las hermanas es porque usted le está diciendo menos a un hijo de Dios o a una hija de Dios y eso no te conviene alabado sea el Señor y en esta noche yo quiero hablar contigo alabado sea Jesús delante de tus manos y el Señor yo quiero hacer algo Señor para ti yo quiero hacer algo yo quiero que tú Señor tome control de mi vida de esta noche yo quiero que tú tome control de mi vida de esta noche y yo quiero que se despierte lo que hay dentro de mí ese es el tesoro que tú has puesto en mí para que se despierte en esta noche para que yo pueda hacer algo por las almas que se están perdiendo